Hola, soy Emanuel, este soy yo y les voy a contar hoy el cuento de, bueno, la historia de las rocas que cayeron en la casa de mi amigo. Les cuento, pasó antes que yo estuviera aquí. Y aquí están mis amigos, yo y mi hermano, aquí estoy yo, este es mi hermano Samuel. Hola, me llamo Samuel Coronado. Este es Fernando, hola. Y este es loquito, papá. Bueno, hola pues. Miao. Vamos a ver aquí. Así que vamos a esperar un minuto. Y aquí estamos, llegamos a la casa y mi hermano, ¿verdad? Me va a tocar la puerta. ¿Quién está ahí? Ahí está ahí. Entonces, acá adentro. Uh, están tocando la puerta. Vamos a abrir. Ouch. Entré. Entré. Voy yo. Un minuto. Pipi, pipi. Ya puedo a este. Y el último viene aquí. Y cerramos la puerta. Pipi. Vamos a esperar unos minutos para ver lo que pasa. Y antes, aquí estamos. Pero antes, acá arriba estaban los malucos. Así que se los muestro. Ahorita, en unos minutos. Aquí les muestro. Aquí les muestro. Estén arriba. Este se llama loco. Este se llama loco motora. Y este es loco. Digo, loco, loco, loco. Así se llama. Loquito. Ja, ja, ja. Vamos a destruir esta casa por todas. Silencio. Silencio. No puede. No sabes que lo puede escuchar. No va a ser niño que está allá. ¿Qué fue eso? Escucha a unas personas ahogando. Utsi, corte. Ja, ja. Ya vamos a tirar esto. No termine el que está allá. Y nada. Está como muerto. Vamos a lanzarlo. En uno, dos y tres. Ya. 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 ¡Oh, Dios mío! Están cayendo un puke. ¡Mamule las cámaras! ¡Mamule las cámaras! ¡Mamule las cámaras! Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué están haciendo? No Dale Con ese Dale Escuché un sonido Escuché un sonido raro Voy a tirarlo No voy a tirarlo Dios mío Dios mío Dios mío No No Mi casita Mi casita preciosa Reventó Reventó Ayuda Diosito Diosito Ayuda Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío